hola vamos a continuar con persona 5 y antes de nada bueno estamos en live stream youtube en twitch y en esos sitios esta semana no la siguiente tampoco pero a la otra para que quede clarísimo clarísimamente bien lo estoy explicando no va a haber live streams a partir de ahí que creo que cae en día 23 esta semana el live stream la semana que viene el live stream creo casi seguro pero luego la semana del 23 y el 24 ya no porque son navidades y eso así que no voy a poder hacer live streams lo mismo con la semana siguiente que es víspera de año nuevo y la siguiente el 6 y el 7 de enero puede sino el 6 a lo mejor el 7 pero a lo mejor se va a tener que ir a la semana siguiente así que a ver dos o tres semanas sin live streams así que eso lo que voy a hacer y esto para porque lo veréis en este primer vídeo en youtube seguramente los vídeos lo que voy a hacer es repartir los vídeos de los live streams en lugar de subir todos los vídeos de un mismo live stream antes de la semana siguiente del siguiente live stream haré el siguiente live stream de la semana que viene antes de haber subido todos los vídeos de esta y así los voy alternando un poco a lo mejor cada dos días en lugar de cada día un vídeo para que haya algo durante las navidades que no voy a poder grabar cosas y aparte entre metido también habrá algo de x con 2 que hemos grabado ya y yo que sería algo más y se me ocurre no lo sé pero bueno así que eso a lo mejor estos vídeos van a estar un poco más espaciados en el tiempo y no llegaré a subir a youtube todo lo que se ha hecho en el live stream anterior antes de hacer el siguiente live stream por si queda claro bien y si no pues nada que habrá vídeos eventualmente y eso y en navidades y eso subirán vídeos pero no serán live streams queda claro no pues vale pues eso que la planta está bien la planta está bien hoy vamos a hacer el jefe y probablemente no haga mucho más que el jefe vamos a dejar ya las mamas rachadas para después porque va a haber bastante historia así que agarrémosnos que vienen curvas pero antes vamos a hacer objetos de infiltración para mañana ni siquiera me da más opción hay esto creo que la semana pasada los cree pero luego como no como pasa automáticamente de día no los deje creados y no me acuerdo lo que cree así que vamos a ir al azar que quiero pantalla de humo me parece bien luego nunca la uso pero bueno has terminado sí pero tenía que hacer objetivos lo quería creo que un pack elemental no me vendría mal pero antes de eso una ganzúa que no tengo para más compra materiales no puedo comprar una vez que ya estoy aquí no porque el gato me dice vete a dormir hoy no puedo comprar he hecho dos ganzúas en lugar de una así que mira eso está bien porque una de ellas la voy a gastar inmediatamente en la sala del final había un cofre pantalla de humo he creado ya yo creo luego debería crear un pack elemental me parece tengo para hacer a casco porro y creo que podría crear una cosa más si no recuerdo mal y ya lo que sea haré no sé por variar un poco que podemos crear bajar el nivel de seguridad no me hace falta nunca ha llegado a estar una cantidad que me haga falta esto baja el nivel de seguridad más todavía más que el esterza más que garantizar el escape de una batalla no veo por qué no ahora ya está hecho creo que ya no puedo hacer más cosas creo que crea lo mismo que cree el otro día pero puede que no han mejorado muchísimo todo a punto vas a subir no vas a subir así que eso pero no me puede quedar no puede faltar mucho para la proficiencia la tenemos ahí atasca y seguramente hubiera subido si el otro día a crear a las ganzúas objetos puedo comprar en el vieja al ss pero como ya digo hoy no puedo precisamente porque el gato me dice no no puedes salir he cerrado la puerta con llave estás aquí atrapado conmigo para que te diga lo que tienes que hacer en todo momento y bueno pues vale tampoco es que le podamos replicar al gato sir kunizaku okumura qué clase de nombres ese el gran pecador aprovechado de la avaricia vamos a ver cada uno de los objetivos a por los que vamos han sido un pecado capital se supone pero yo pensaba que el de la avaricia era el mafioso cuál era el de avaricia sé que lujuria fue el primero cam era camos ida se llamaba camos ida el profesor quien se llamaba camos ida alguien se llamaba camos ida puede que fuera el profesor de gimnasia no me acuerdo sé que es un nombre que existe pero pensaba que avaricia hubiera sido un el del banco espacial de antes bueno espacial no pero volador yo sé sé que es el que existe de tira ni un reino pero yo emploi futaba era la pereza ya pero que era el hombre que era la mosca humana tu éxito y fama global existe debido a la tiranía que llueve o que desatas sobre tus empleados el mafioso era el glotón era la gula poco pillado por los pelos pero bueno la gula hubiera tenido sentido que fuera este ya que está en la industria alimenticia pero bueno por eso haremos que con hemos decidido hacer que confieses tus crímenes con tu propia boca de y lo más cachando es que por la voz ha dicho ladrones fantasma de polleces tercero pero de coste que no lo has dicho en realidad es mentira tengo que encargarme de esto antes de que se vuelva un problema he recibido una tarjeta de visita de los ladrones fantasma necesito que se la envíes a la policía no me obligas a repetirme dáselo a la policía esa es mi orden es una orden porque el interlocutor con el que esté hablando se negaría en darle la tarjeta a la policía estos malnacidos me están amenazando a mí no se supone que la policía tiene que ponerse del lado de los ciudadanos que se ciñen a la ley no pitufo fracasaré que no comprendo todavía su traje y su aspecto nivel 99 aunque es mentira esto porque es el jefe pero va a haber musicote así que eso mola este asunto es urgente ocúpate de eso de inmediato pensaba que hoy teníamos algún día de diario también teníamos clases me parece lo cual era súper anticlimático necesito que todo el mundo se necesito decirle esto a todo el mundo honestamente la avaricia podían ser muchos de los jefes a los que nos hemos enfrentado pero bueno míralo y de repente clase porque si esto lo pueden retrasar para el día siguiente por dios hacer esto un poco está grabado en piedra qué día tiene que ocurrir qué evento pueden haberlo desplazado al día siguiente así que la obra que este novelista director checo escribió que crees que van a hacer los ladrones fantasma con okimura pues estamos en ello es una obra importante de la historia de la literatura del primer por ser es una obra importante la literatura por ser la primera que utilizó la palabra robot debo hacer que tenga un cambio de corazón una actitud lo que sea estas corporaciones corruptas deberían irse a la bancarrota estáis en clase ahora mismo dejar de hablar de okimura y los ladrones fantasma maldita sea pollo de scone estamos escuchando por lo menos tú miras tú has visto la cara del protagonista está ahora mismo en la quinta dimensión está teniendo un viaje trascendental dentro de su propia mente no está escuchando absolutamente nada la palabra robot no venía del inglés así que de qué país se originó eslovaquia checoslovaquia eslovenia austria creo que la respuesta correcta es que más da qué clase de clase es esta eslovaquia checoslovaquia eslovenia o austria checoslovaquia no veo por qué no si no lo miréis por si acaso es eso es lo habéis mirado seguro honestamente no lo sé y tampoco me daba un poco lo mismo se origina de checoslovaquia una un país europeo supongo que esa pregunta era un poco oscura un poco rara la palabra robot viene de la palabra checa robota un momento pero se ha dicho que era un escritor checo no antes ya así que tiene sentido que sea checoslovaquia vale nada honestamente yo tampoco estaba prestando la atención de la palabra checa robota robota significa mano de obra esclava esclavos wow sabía eso no nadie sabía eso hemos dicho el 2 porque es un bonito número tal vez debería pedirle sus notas wow tienes que ser realmente listo para responder una pregunta así era checo el escritor o había dicho suizo no me acuerdo ahora es que más a quién le importa soy mal listo guay existiendo solamente para el trabajo de esclavo incluso por el origen de su nombre los robots son lamentables dignos de lástima bueno podrías discutir que no son tan distintos que no somos tan distintos tan distintos nosotros mismos teniendo que trabajar para poder vivir si kawakami que te encanta tu trabajo tus múltiples trabajos eso ya lo sabemos por cierto cuando continúa tu enlace social no hemos vuelto a quedar contigo deberíamos volver a quedar contigo por cierto creo que me tienes que limpiar la ropa dentro de poco te estoy acumulando ya bastante parece cansada pero de todas formas si okumura no ve al resto de gente como personas tenemos que cambiar su corazón no sea cuento de que viene gato pero gracias podemos ir al jefe ya música no no música espera incluso ha descubierto ha adivinado cuando vamos a hacerlo por a que hora como esto es distinto de lo normal tiene es bastante atrevido como para entregarle la carta a la policía él mismo que tendrá que ver una cosa con la otra en la carta no le hemos dicho en ningún momento que no se la entregue a la policía o que vamos a hacerle algo si avisa a la policía nunca hemos amenazado a nadie con que no avise a la policía avisar a la policía es una cosa normal cuando te amenazan una organización famosa internacionalmente probablemente de terroristas y a lo mejor somos los culpables de que la gente se desmaye y eso todavía no lo podemos descartar pero o está seguro de que su corazón no va a cambiar o está con la policía desde el principio vamos que le tienen bajo su protección básicamente pero ya digo no es una situación normal oye que me han mandado una carta amenazante se la envió a la policía ¿a quién se la vamos a enviar si no? por extraño por extraño que me resulte decir esto puedo podría podría ser posible vamos podría ver como que esto fuera posible me podría parecer wow los comentarios están llegando a tope mirar acabar con el ladrón de fantasma no me importa acabar con el ladrón de fantasma siempre y cuando aparezcan solamente hacerlo rápido lol ok solo dicen lo que quieren como es esto distinto de todo el resto de veces ¿alguien me lo explica? llegados a este punto lo único que les importa es ver a aquellos que están en el poder suplicar por su perdón esto no es un juego lo siento estás equivocada 100% es un juego los motivos y los objetivos han empezado a darse la vuelta empezamos a ser vistos solamente como puro entretenimiento es inevitable después de que pasa una cosa cierta cantidad de veces tenemos que hacer esto no podemos dejarlo todo ahora considerando la existencia de su palacio sus deseos están distorsionados considerando la existencia de su palacio sus deseos están sin duda distorsionados aparte de todo lo que hemos visto en el palacio hay que ser una mala persona para tener el puzzle ese de parar en los mierdas de las presas y lo de coger las llaves una mala persona es un palacio así no está dentro de una persona normal teniendo que cogerle las tarjetas de identificación a todo el mundo más cansino que nada dando más vueltas que un tonto nadie se acuerda del equipo las vueltas que tuvimos que dar vamos a por él nada más que por eso en cierto modo cuanto antes desarraiguemos las malas hierbas se está refiriendo mejor y dado el asunto del prometido de Haru Fuka tampoco tenemos ninguna otra opción en el asunto ok todo esto ya lo sabíamos estoy diciendo esto esto ya lo sabíamos como si me sorprendiera como si fuera algo nuevo en Persona 5 yo creo que es el Persona que repiten más veces y mira que en los otros juegos también lo hacían mucho que repiten más veces lo mismo una y otra vez de distintas formas no sé si tienen pensado que la gente juegue en sesiones extremadamente cortas de un diálogo cada sesión de juego y para la vez siguiente se les ha olvidado lo que han dicho en la frase anterior pero es súper súper repetitivo todo lo que dicen si no lo hacemos entonces todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora no valdrá para nada creo que esto es lo mejor también después de oír hablar a mi padre no le tengo ninguna no me caben dudas vamos no lo tengo como respeto Ryuji y Haru tienen razón honestamente todo lo que el público general está hablando me concierne me preocupa un poco pero Okumura puede que sea el que está detrás de los colapsos mentales no podemos dejar que esto esté gato sabes que no es verdad todavía queda juego así que esto es un asunto como en el 4 definitivamente no podemos quiero conocer la verdad existe la verdad y la verdad nada es demasiado pronto para conocer ninguna verdad pero los adultos tienen la culpa no sé de qué estamos hablando pero seguro que la culpa es de los adultos nadie ha dicho adultos todavía esto va a dar igual pero bueno si nadie dice nada no podemos definitivamente da igual no podemos creo que está ocultando algo algo grande cierto y ya hemos enviado la tarjeta de visita después de todo porque estáis teniendo dudas hagamos esto como lo hacemos siempre y robemos el tesoro de su palacio gracias a dios podemos poner la música de una vez esto ha sido un poco intermedio raro música unos tres no 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 ahora es cuando vale ahora sí tenemos que empezar por aquí lo cual me recuerda a quién llevamos porque ahora tendremos que después de que por fin haya empezado la música por lo menos una de fondo a quién llevamos el equipo y de qué forma les vestimos vamos vestidos de mamarrachos pero podríamos ser mamarrachos de otra forma distinta a quién a quién llevamos el equipo no sé quién llevo ahora mismo llevo a Ann Yusuke y Fuka Haru Haru Morgana y Yusuke Gato Fuka y Ann bañadores ah no hemos llevado a la gente en bañadores es una idea Ann Makoto y Haru llevamos las tres marías Fuka probablemente tenga punto fuerte contra el jefe lo dudo me parece que este jefe no va a tener ningún punto débil es una posibilidad bastante real llevamos las tres marías mayor monos está bien pero los bañadores no los hemos puesto casi nunca las tres marías ok vamos a poner la equipación primero porque no llevamos siempre el traje de bailecicos que honestamente está guay pero podríamos ir todavía más de mamarrachos y tú vas a ir de tú sí que vas a ir de mayordomo gato o en este caso de sirvienta estamos todos estamos todos y ahora el equipo esto no es el equipo tengo que deshacerme de esta persona y fusionarlo con alguien pero bueno será luego hecho vamos de nivel nivel 40 y 39 vale estamos bien estupendo vamos a la playa a por ellos de hecho puedo transportarme de hecho puedo guardar también no vaya a ser que ocurra algo el otro día empezó a hacer cosas raras la play maravilloso producción de armas no sabíamos que era producción de armas lo acabamos de descubrir gracias al punto de guardado nuestro objetivo es robar el tesoro vamos y eso no tengo muchas curas solo tengo a Anne en curas pero bueno esto nos lo dejamos el otro día y habría que cogerlo está cerrado y tengo dos movidas como nunca un parche de héroe no sé si compré objetos de revivir creo que tengo o eso espero que hace esto o tendré que comprar cosas evadir ataques físicos porcentaje medio de veces no me hace falta yo tengo personas que niegan daño físico y con eso vamos más que ser bios wow wow hey ¿qué es esa cosa? uh es un ovni ufo en inglés pero si ovni un objeto volador no identificado ¿qué es eso? ¿el frisbee que mencionó Skull antes? no recuerdo que menciona ningún frisbee ¿qué es lo que está haciendo aquí? el SS Utopia pronto comenzará su secuencia de lanzamiento desde la plataforma de lanzamiento después de recuperar el módulo principal del de recuperar el módulo principal la secuencia de lanzamiento comenzará ¿el SS Utopia? proyecto escapar a Utopia así que de esto se trataba sí cosas del espacio ¿te sorprende? padre dijo que iba a ascender al mundo político así que incluso esta compañía solamente una un escalón para él va a librarse de este sitio para llegar a su Utopia espera si se va de aquí entonces no va a ser capaz no vamos a ser capaz de hacer que nos diga sobre los ataques mentales ya has razón tenemos que darnos prisa creo que podemos ir más para podemos avanzar más ahora ir más adelante uh bonito míralo es la es el tesoro ¿qué? oh Dios mío algo ha ocurrido en el último momento antes de que cojamos el tesoro no me lo puedo creer qué sorpresa la secuencia de lanzamiento de emergencia pronto será activada algunas áreas puede que se cierren o sean destruidas es la morfobola del metroid el tesoro me acabo de dar cuenta eso mira lo justo lo que han decidido el chat a la vez básicamente es igual repito la secuencia de lanzamiento pronto sea activada todo el personal se recomienda todo el personal que evacúen inmediatamente una zona segura de las instalaciones oh no no vamos a poder qué demonios qué sorpresa de nuevo está fuera de nuestro alcance no tengo tiempo de encargarme de vosotros ladrones tengo que dirigirme a mi salida o más bien es como me voy a ir yendo uy quedaros mirando llenos de desesperación mientras os vais a pique con esta base vuestra destrucción es inminente eso no lo puedes vender como que no lo vendes como un puñetero amiibo y te forras porque seguro que es súper mega limitado más que los normales que ya lo son muchos vuestra destrucción es inminente eso aunque molaba más cuando se reían gra ja 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 no hay tiempo tenemos que darnos prisa por aquí por el único camino y deberíamos tener un tiempo límite ¿verdad? sí no tenemos tiempo démonos prisa tenemos que no sé qué vamos a huir o lo que sea sí gente hablando diciendo vámonos de aquí así que vámonos de aquí y creo recordar que había enemigos por el camino pero a lo mejor no lo que sí que hay para despistarme es esto cosas que a robar y debo a robarlo todo la mierda siempre hay algún tonto encima en pasillos que son inesquivables tenemos 10 minutos así que vamos a no andarnos con tonterías moquete y bichos de los que tengo vale Sio Sio y Frey a moquete le afecta alguna otra cosa a moquete también le afecta rayo vale porque no le puedo pasar el testigo ah tengo maxi aquí fantástico no hay objetos que te vuelven invisibles sí pero poca parte experiencia hay tiempo de sobra el tiempo tampoco va a ser un factor extremadamente limitante a ti ya te tengo que haces si sale algún crítico de folla bien ok la primera en la frente a por él me da experiencia no me voy a quejar me gustaría matarte no te voy a mentir monete haz cosas de monete porque quiero su experiencia pero estoy bastante SP así a lo tonto dos mil y pico dieciocho mil de dinero creo que no me arrepiento así que mira no hemos hecho el viaje en balde tú eres ¿qué demonios estás haciendo? ande veste a la porra ouch ¿de dónde ha salido ese? hay una loca de estas viento o fuego una de dos y no puedo utilizar la persona maravilloso ¿repeléis algún opsi? nulo y no sé qué a por ella vamos a ver debería hacer magaru si tengo o fuego pero fuego tiene la otra no tengo magaru tengo garula por probar algo le tiene que afectar a esta tía ¿no? marajión no le afecta el fuego tampoco ¿qué le afecta? esa mamarracha eso no vale no vale ah que yo también soy débil a eso ouch vale ya ¿no? un poco que sigo sin poder utilizar la persona maravilloso a esta no le afecta nada es estupendo no, no le afecta nada nada en absoluto a ver si me pongo la persona física tengo vamos a hacer vamos a hacer una cosa escudo físico estoy tardando tiempo yo protagonista ir a lo loco pero cubrirme ahí pero me puede hacer fuego ay no con este tengo maps y no tengo mafray esto es estúpido no la voy a poder matar les afectas bless si está casi muerta por dios pero no tengo mi diarama es una putada debería hacerle diarama al protagonista por lo que pueda ocurrir pero si afecta fuego marajión debería acabar con ambos esto ha sido ridículo tendría que ser una bruja de esas asquerosas no 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 tengo sus debilidades y ahora puedo usarlas la bomba de humo la voy a tener que usar porque voy a tener que huir ya también le afectan los disparos estupendo quiero curarme un día de estos no he perdido la mitad del tiempo en estos dos enfrentamientos pero es que el tío ese no tenía que haber salido delante de mis narices no puedo controlar los enfrentamientos entonces se ha salido descubriéndome ya el anterior he tenido que huir como una perra muchas subidas de nivel porque hemos ganado experiencias y con la tontería bastante no tenemos tiempo mira que el punch es mejor que el lucky punch así que eso es básicamente ligeramente más daño pero tampoco acertará nunca mabufula es mejor que mabufu así que eso nivel 40 buen nivel ahora dejar de respawnear delante de mis narices que está un poco feo ya está no ha pasado nada pero puede que haga lo de hacerme invisible pero no creo que es aquí hasta donde teníamos que llegar tampoco es gran cosa un cofre de tesoro puede que tenga mejores armaduras que equiparme pero lo comprobaré después me parece que la lighting